La Derecha Hay historias increíbles, pero la que os voy a contar es, sin duda, la más disparatada. ¡A la derecha, a la derecha! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡De puta! Es el dueño del barrio. Hace 20 años que nos conocemos. Es como mi hermano. Siempre me apoya y yo a él. Sueña con ser campeón de boxeo, pero no se atreve a competir. Así que entrena, chavales, en un gimnasio forrado con fotos suyas. Su hermano pequeño, Brian, decidió que quería ser influencer imitando a su ídolo, Pablo Escobar. La noticia del día es el secuestro de este joven influencer en Colombia. Por hombres del cártel de Medellín. ¡Alak, bari, ese rojo! Hoy no estoy de humor, ¿vale? Todos al ring. Nos han tomado por tontos. ¿Lo somos? ¡No! ¿Qué caso somos tontos? ¡No! ¡No! Diremos que esto no es un episodio de narcos. ¡No! El plan de Redá era tan sencillo como descabellado. Viajar a Colombia con un puñado de tíos para enfrentarse a los narcos y rescatar a su hermano. ¿Seguro que quieres entrar? Eh, un segundo. ¡Joder! ¿Qué subida no tengo? ¿Qué coño estás mirando? Pierden este infierno ya y me imagino ser el rey de ti. Si me conociérais, sabríais que tengo mucho, mucho dinero. ¿Sois tíos dudos? Pues nosotros también. ¿Me estás escuchando, pequeña mierda francesa? ¡Hostias! ¡Ya vamos, aguanta! ¿Qué se les perdió aquí, hijos de puta? ¿Qué clase de tío vive en una casa así? ¿Dónde coño está mi hermano? Ruby, tenemos un problema. Lo sé. Hay que adaptarse. Plan B. Eh, chicos. ¿Hay un pasadizo secreto? Estoy preparado. Vamos allá. ¡Nadie queda vivo! ¡Encárguense de ellos! ¡Ahora! ¡Te esperaba! ¡Yo ganaré, hijo de puta! ¡Vete al puto infierno con Escobar! Hola, ¿qué os pareció el tráiler? La película es del director Frank Gastonbyde, y cuenta la historia de Reda, quien intenta salvar a su hermano pequeño de un peligroso cartel de Medellín. Tiene un plan tan sencillo como loco, reunir un equipo y llevar a cabo una redada en Colombia, pero esta locura de plan se le va de las manos cuando decide secuestrar al hijo del líder del cartel para intercambiarlo por la vida de su hermano. Tiene una nota de 4.3 en Film Affinity, y personalmente, me ha gustado bastante. Está muy en consonancia con las últimas películas de acción francesa, con héroes imperfectos, y mucha comedia. Está disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video. Muchas gracias por ver.